Vamos a responder y vamos a tener una receta que se las voy a describir y ustedes van a ver si les es viable en el día a día, ¿no? Entonces, para empezar, ¿qué efecto producen en nuestro organismo los humos o los batidos verdes? Como siempre me gusta mencionar, nada reemplaza el comer una fruta. ¿Por qué? Porque tiene todas las características necesarias para poder que el placer de comer sea pleno. Todas estas características que busco en un alimento, que me gusta cómo huele, que me gusta cómo sabe, que me gusta comerlo con esta persona. Entonces, todo ese tipo de características están envueltas en cualquier tipo de comida o alimento que nosotros vayamos a ingerir. Entonces, empezando por esa parte. Lo demás va a tener un efecto en nuestro organismo debido al poder impresionante que tienen estas bebidas. Yo le llamo un shot de vitaminas y minerales, siempre y cuando se respeten las porciones, que es más que todo lo que vamos a detallar el día de hoy. Porque si bien es cierto, está muy de moda tomar jugos, tomar estas bebidas combinadas, estos jugos combinados, porque sí son jugos, no se le puede llamar bebidas. Y cómo podemos entonces incluirlo o si esto se adapta a mi día a día para poder por lo menos cumplir con el requerimiento mínimo de frutas y vegetales al día. Entonces, esto va a ser una carga de efectos beneficiosos a nuestro cuerpo. Uno, porque estamos añadiendo de repente esas vitaminas que en el día a día podemos estar consumiéndolas muy poco y en la población panameña se caracteriza mucho por la falta de vegetales en el plato. Y podemos hacer el experimento en cualquier lugar donde vayamos, siempre la porción de la ensalada o el vegetal va a ser muy, muy, muy poca o ni siquiera llegar a la mitad del requerimiento en un plato. Háblese de un menú ejecutivo, siempre una porción muy pequeña, en las comidas rápidas, casi que la lechuga y el tomate son muestras en menús completos, combos más bien. Y, pues, estas son alternativas por las cuales nosotros podemos optar para poder entonces tener ese beneficio de vegetales y frutas que en conjunto, además de que es un grupo que tiene estas propiedades de vitaminas y minerales, también es un grupo que combinado me ayuda a poder tener un mejor control de las calorías. ¿Y por qué? Porque es un grupo que se combina de vegetales, que es uno de los que me brinda por más cantidad menos calorías y lo combino con frutas. Es lo ideal. ¿Por qué? Porque los jugos que solamente están acompañados de frutas, por lo general, tienden a tener más cantidad y, así mismo, más fructosa. Y lo que queremos aquí es, de repente, hacer un nivel, como Ross lo mencionó, un nivel estratégico entre vegetales y frutas para poder conseguir que mi jugo verde me brinde la saciedad que requiero en un tiempo, que me brinde todo lo que estoy buscando entre vegetales y, entre minerales y vitaminas, sin tener que excederme o dañar la característica de estos jugos, que es una pequeña porción poder conseguir lo que me cuesta durante el día, hablando específicamente de los vegetales. Entonces, aquí yo les quise mostrar que en lo personal es uno de mis jugos verdes favoritos, porque empieza con la zanahoria, que es un vegetal que combinado con otras frutas tiende a tornarse bastante dulce y la zanahoria puede tenerse esos toques dulces, por lo cual es incluso rica en estado crudo. También tenemos el apio, que si bien tiene un sabor bastante fuerte, el jugo de la piña y el jugo de la manzana verde, combinado con el dulce de la zanahoria, me ayudan a contrarrestar todos estos cítricos o ese sabor amargo que de repente pudiera tener el apio. Entonces, aquí es importante, ¿no? Saber que si tenemos un vegetal que tiende a tener estas características más fuertes en cuanto a gusto, sabor, podemos entonces utilizar o contrarrestar ese sabor con vegetales o, perdón, con frutas que sean cítricas, que tengan ese toque dulce, para poder que mi jugo realmente lo pueda llegar a disfrutar. Porque si tiendo a combinar mucho ácido con sabores amargos, que es realmente como conocemos los jugos verdes, tendemos a pensar de que el jugo tiene que verse verde. Y realmente, creo que ahí debía haber empezado. Realmente se le llama la gama de jugos, entre frutas y vegetales, jugos verdes, porque así nació esta moda. Primero con jugos verdes, donde los licuados tenían que ser verdes, dando a entender que tenían en sus porciones vegetales de color verde oscuro, promoviendo este motor para, como quien dice, tener este requerimiento de hierro vegetal por medio de una bebida. Entonces, después con el tiempo se fue cambiando ese concepto cuando empezamos a agregar más vegetales y nos dimos cuenta que podíamos tener los mismos beneficios que teníamos consumiendo vegetales de color verde oscuro en estado crudo. Eso quiere decir que no se desnaturaliza ni se pierde absolutamente nada de estas propiedades. Entonces, a pesar de que sí pasen por el tema del triturado, igual conservan bastante, siempre y cuando no se filtre, se conservan bastante de estas propiedades en cuanto a la fibra y lo que incluye la pulpa, ¿no? Entonces, es básicamente eso, ¿no? Conocer cómo puedo equilibrar mi jugo. Y aquí, por lo menos, ustedes no se dieron cuenta, pero aquí tenemos cinco porciones de vegetales y frutas que normalmente es lo que yo tendría que consumir durante un día. Por ejemplo, puedo llegar fácilmente con un jugo, si he tenido un día en el que mi alimentación ha sido básicamente carbohidratos y proteínas, consumiendo algo como un jugo, un batido, que me ayude a recuperar ese requerimiento que no tuve durante el día. Entonces, tenemos una taza de zanahoria. Complementando con la media taza de apio, ya tengo tres porciones de vegetales. Y las otras dos que me restan son las dos porciones de fruta que tengo durante el día. En un escenario perfecto, yo distribuiría la manzana y la piña, puede ser en el desayuno y en una merienda, y lo demás en vegetales. Y ya tengo el requerimiento mínimo de cinco porciones entre vegetales y frutas durante el día. Creo que había preguntas. Yo, Mari, yo... Cuéntame. Cuéntame. Te quería decir que ya lo dijiste todo. Ya no necesitamos seguir con esta charla. Me encantó la utilidad que le diste a los jugos verdes. Por fin una utilidad de verdad, que no sea el bullshit del detox, que no sea el bullshit de la dieta. O sea, tu estrategia... O sea, te lo juro que ya los amo de nuevo, porque tu estrategia fue... Si no le diste con las porciones, métela a tu jugo. Y yo te iba a preguntar justamente... Estoy viendo, Mari, que tú pusiste una manzana pequeña, que es una porción, y luego pusiste una rebanada de piña, que es otra porción. Y yo pensaba, qué raro que Mari puso dos porciones de fruta cuando realmente se hace una. Pero es que, claro, tú estabas haciendo lo que te faltó. Me encantó, me encantó. Y bueno, aquí podemos ver, así como te dije, en un escenario perfecto, una persona no tendría que llegar a tomar todo esto, pero pasan. Pasa porque hasta a mí me ha pasado. Que estoy en gira, que mi comida no depende de mí. Y puede ser que no tenga el control durante el desayuno y el almuerzo, pero ya después en la cena tengo con qué rescatar, ¿sabes? Dice que, oye, mira, soy consciente de que hoy no tengo ningún aporte de fibra y fruta. Y ojo, para las personas que sufrimos de, o sea, de que un día si ya estás sin tomar agua y sin tomar fruta y vegetales, ya te estreñes, esto puede ser tu medicina contra el estreñimiento. ¿Por qué? Porque te estás asegurando siempre de que todos tus días tengan un aporte de fibra natural. De fibra soluble. O sea, que tu tránsito siempre va a estar bien porque tú le estás dando la fibra y le estás dando el agua. Entonces, mira, la estrategia, o sea, son varias utilidades que tú les puedes dar jugo. Esto, como un aporte de fibra, o sea, que tú te sientes y digas, oye, mira, yo necesito tener este aporte de fibra porque si no, me cuesta más ir al baño. Y eso pasa en muchos escenarios y ayuda muchísimo con el paciente que no come frutas, que no come vegetales, que no le gusta verlo, que no le está como huele. Y los jugos resuelven. Aún así sé que el paciente nada más coma un vegetal y una fruta se pueden hacer cosas bastante buenas. Que hay una pregunta, ponme a ver si me la leen. Yo misma soy, yo misma soy. Dime, mi amor. Hablando de la fibra, para que tú puedas absorber la fibra, ¿tiene que estar así como la foto que no tiene nada? O sea, ¿lo haces en licuadora o lo haces en extractor de jugo? ¿Lo puedes hacer en la condición que más te guste? A mí me gusta mucho que quede medio frosty. Entonces ya yo, en vez de echarle, si le echo agua, pura agua, ya, o sea, si le echas leche es con otra intención. Pero es full con agua y si ya quiero que me quede más tipo frosty, sí que le echo el hielo. Porque, por ejemplo, cuando, yo ya no uso, pero yo cuando era joven. Ah, todavía. Yo le usaba el extract. No, pero yo me metía esos jugos verdes y a mí sí me volaba en la cabeza. Porque yo tengo sensibilidad, pues a mí cualquier cosa me altera, pero lo que yo usaba era un extractor y eso le quitaba toda la fibra y quedaba bien, bien diluido. Entonces yo no sé si a mí eso me caía mal porque tenía mucha azúcar o que, o sea, tendríamos que usar algo que le quite toda la fibra o metemos todo para absorber fibra con cáscara, con todo. Yo preferiría que con todo, lo más que se pueda. Claro, siempre va a quedar un sedimento, siempre queda un sedimento, pero cuando, y dependiendo, hay licuadoras que realmente te dejan cero residuos, cero. Pero ya son disque tipo de ninja para arriba. Y que te queda disque, nada, o sea, aprovechas todo, todo. Hay unas que sí te dejan como un pocotón de fibritas, pero nada, pueden hacerlo como lo que tengan. Lo importante es que, digo, las porciones y más adelante vamos a tener cómo sería en caso de merienda. Porque esta es una representación de que si mi día estuvo sin vegetales y sin frutas. Pero bueno, vamos a ver. Entonces, en la siguiente, ¿cuál es la diferencia de tomar alimentos sólidos o los exprimidos? Lo mencioné al principio, básicamente son las características organolécticas que tenemos al experimentar toda esta experiencia de comer, el placer de comer. Y además estamos entonces aprovechando todas las propiedades de la fibra, el tema de que sí aprovechamos toda la pulpa sin tener que desperdiciar nada. Es la diferencia más notoria y que podemos llegar a tener más saciedad al comer porque obviamente nos toma más trabajo comer. Ya habíamos dicho anteriormente que comer lento te favorece a que tu cerebro pueda, a que tu estómago pueda enviar las señales correctas. En este caso, la hormona que te indique que tu estómago se está llenando y obviamente esto de repente no lo podemos conseguir tan rápido cuando ingerimos alimentos líquidos. Es más fácil tragarlo, realmente pues te puedo decir que en menos de 10 minutos ya te tomaste la bebida. Y básicamente es como cuestión de tiempo, ¿no? El líquido de repente es más rápido y sientes igual como la gente que toma sopa. Te da la sensación de que al rato ya la vas a sudar y ya dices que no, es que si yo no tomo sopa con arroz, las verduras y todo lo demás, siento que no comí. Así que, bueno, esa es la diferencia que para mí es más notoria, más importante por el hecho de que sí representa una diferencia en cuanto al tema de la fiebre y la saciedad. Y bueno, acá les quise poner ya algo un poquito más diferente. También representa lo que sería un día sin aporte de vegetales, sin aporte de fruta. Por lo menos aquí siempre va a haber como un vegetal que es súper fuerte. Aquí en este caso es la espinaca. Y la espinaca cruda todavía tiene sabor más fuerte que cocida. Entonces acá yo lo que hago es que le meto un guineo que también tiende a, como quien dice, a ponerse primero en cuanto al top de sabores en un batido, la piña y le coloco entonces las fresas. Aquí se puede decir que tengo el requerimiento de dos porciones de vegetales, que serían las dos tazas de espinaca. Pudiera ser hasta más porque estos son tipos de vegetales libres como la lechuga, el perejil y demás. La porción de fresa, un guineo pequeño que sería como la mitad de lo que se consigue hoy en día en el súper o un guineo primitivo y una rebanada de piña pequeña. Aquí tenemos, se puede decir que pudiera ser más una porción para un desayuno porque tiene más frutas y podemos entonces incluirlo perfectamente. O sea, ya mi día después de esto puede ser que lo demás trate de cumplirlo en vegetales porque ya mis frutas durante el día está perfecto. Entonces, esto se puede acoplar a una persona que no está acostumbrado a comer tanta fruta durante el día o que no puede tener fruta encima. Diga, o alguien que no puede mantener este tipo de frutas porque en su trabajo no hay nevera. Entonces, tiene que asegurar su porción de frutas en la mañana y lo que quede en el día recuperarlo en la porción de vegetales, que de repente puede ser más accesible. Y bueno, todo se acopla a los escenarios y por lo menos me gusta siempre ponerlo en situaciones diferentes. Cada quien va a aprovechar por lo menos un jugo verde de maneras distintas. Aquí este puede ser el escenario de una persona que trabaja mucho, que no tiene tiempo para prepararse un desayuno súper elaborado, que tiene tiempo para hacerse dos huevos hervidos y un batido, pero el batido que se va a preparar, tratar de que llegue al requerimiento máximo o lo que pueda durante el día. Y este es un ejemplo perfecto. Así como dándole la continuidad a los beneficios es que podemos acoplarlo a las necesidades que tengamos durante el día. Ya sea para lograr el requerimiento de fibra, para lograr el requerimiento de vitaminas y minerales durante mi día, para poder tener ese requerimiento, ya sea de alguna merienda que necesite para poder llegar a mis calorías durante el día, y más si estoy haciendo alguna actividad que me exija tener este tipo de merienda. Otro beneficio que también podemos sacarle es que son shots súper, súper beneficiosos en cuanto a que pueden tener mezclas interesantes de vegetales y frutas. Si tengo niños que no están aceptando bien los vegetales o algunas frutas, estos son tips, porque pueden ser tanto como en jugos, como en paletas, como en duros, para los niños. Y tiene pues todas las ventajas que les mencioné. Ahora imagínense en niños que tienden a ponerse un poquito más melindrosos en el tema de los vegetales y las frutas después de los cinco años. Esta es una estrategia bastante buena para poder entonces cumplir con ese requerimiento en los niños. Y aquí ya estoy hablando un poquito más de las meriendas. Sí que tenemos un ejemplo de lo que pudiera ser una merienda de jugos. Acá tenemos una taza de remolacha que tiende a ser bastante tedioso si se va a cocinar porque se mancha, está bastante dura, hay que licuarla bastante bien. Pero se mezcla bastante homogéneo y combina con bastantes frutas. En lo personal me gusta combinarla con cítricos. Y limón. Así que esta puede ser una opción bastante liviana si tengo esa facilidad de poder tener un jugo como merienda. O por lo menos si tengo en mi oficina un espacio para poder poner mi licuadora portátil. Y ahí tengo mi remolacha en cubitos y mi jugo en naranja aparte. O sea, es una merienda que si se presta para hacer en el lugar y tengo para elaborarla, bienvenida. Entonces, los beneficios, como les mencioné, en niños y niñas que favorece obviamente el crecimiento y el desarrollo adecuado por la cantidad de vitaminas y minerales que va a tener ese niño asegurado durante su crecimiento. Que es indispensable para la formación de hueso, la formación de tejidos y obviamente pues para todo este control de hormonas, principalmente la hormona de crecimiento. Obviamente en los adultos va a tener otro tipo de beneficio que es básicamente el que todos los adultos nos encontramos en la constante búsqueda de tener un peso saludable, un peso sano y estable. Y estos jugos pudieran ayudar a mantener un peso saludable, obviamente porque tengo mi requerimiento de frutas y vegetales al día. También me preocupo por tener mis otras porciones de alimentos al día. También previenen lo que vienen siendo enfermedades crónicas como el cáncer, enfermedades del corazón y el envejecimiento, pues por su factor increíble, como lo habíamos hablado anteriormente de los antioxidantes. Este también se puede contar como un beneficio, ya que es precisamente este grupo el que lidera esta gama increíble de antioxidantes que precisamente se encuentran en la pulpa, en la cáscara de muchas frutas y muchos vegetales que podemos aprovechar en el licuado y mezclado con otras frutas y obtener esos beneficios. Fortalecer las defensas para prevenir enfermedades como los resfriados y bueno, estamos en una época de virus y va a ser y que con todo y vacunas y con todo y comer bien y casi que no salir y mascarillas. Es casi que inevitable que no nos lleguemos a enfermar ya sea con este o con cualquier otro virus. Y lo que siempre se ha dicho incluso con COVID es que la recomendación era que mantener el cuerpo saludable y ya no nada más físicamente, sino mentalmente. Porque se dieron cuenta que el deterioro de enfermedades mentales podían también afectar a nuestro sistema inmunitario. También ayudar a disminuir el tema de temas lipídicos, el colesterol, regular la glicemia, evitar el estreñimiento y la constipación, como lo mencioné al principio. Las personas que tienen esta condición son una de las más beneficiadas porque pasan de tener una dieta nula o casi nada de fibra a mejorar su tránsito intestinal con fibra de manera natural. También, obviamente, pues con el consumo de fruta y vegetales se busca que haya una disminución en cuanto a grasas y otros grupos que tienden a elevar lo que viene siendo el colesterol y todo el perfil lipídico. Otra manera de regular la glicemia es ya que con estos jugos podemos controlar o evitar añadir a la dieta bebidas azucaradas. La idea de estos jugos es utilizar el azúcar proveniente de las frutas, proveniente de los vegetales, ya que realmente si le añadimos azúcar estamos haciendo lo mismo o peor que la industria. Entonces la idea para poder mantener estos jugos como que dicen de manera bien o en un estado saludable serían de manera natural, mezclados con agua y no añadirle ningún tipo de azúcar o el decorante. Al final estamos alterando el verdadero sabor y sabemos que lo ideal es tener estas combinaciones para que los sabores más amargos, los sabores más, se puede decir que ácidos no resalten tanto y sí que habrá algunos que se vayan a ayudar con un sobrecito de esplenda o algo y no pasa nada. Porque sí, a veces el sabor es bastante fuerte cuando son muy concentrados, que es la idea, que es la idea. Y yo pues obviamente entregar todo lo que viene siendo un shot de energía y vitalidad. Mucha gente entiende que por lo menos empezar su día con una porción de fruta o una porción de vegetal ayuda al cuerpo a poder tener ese primer shot de, se puede decir que de glucosa y fructosa durante el día y sería algo similar a lo que la gente puede encontrar con el primer shot de café en la mañana. Hay mucha gente que puede encontrar energía con una manzana o con alguna fruta para romper el ayuno. Y que en lo personal sí que me funciona y ayuda a la teoría de que por lo menos si vas a hacer una maratón, cinco kilómetros, un medio guineo con algo de proteína, te tienda o te queda súper bien. La idea es, dándole seguimiento, cómo deberíamos consumirlo. Lo ideal sería siempre acompañado las comidas porque un plato balanceado tiene sus estrategias. La estrategia de poder tener en un plato la proteína, el almidón y los vegetales es que en conjunto poder hacer que, poder enlentecer el vaciamiento gástrico. O sea que entre más combinaciones yo tenga entre fibra, proteína y grasa, haya ese vacío gástrico que se dé pero mucho más lento. O sea que por más tiempo yo me voy a sentir saciada, por muchísimo más tiempo, gracias a esta combinación. Entonces esta sería la combinación ideal, incluso hasta en el desayuno deberíamos añadir, aunque sea una porción mínima de vegetal, porque así ya nos estamos asegurando de que lo que nos falta llegar al requerimiento durante el día ya va a ser menos, si lo consigo desde temprano. Entonces lo recomendable siempre va a ser consumir una pequeña porción, tres frutas y vegetales en cada porción o en cada plato principal, es lo más sano. Y si no, entonces tratar de ver cómo llegamos a ese requerimiento de una manera más natural y pues definitivamente que consumir los vegetales o las frutas de manera más natural, sin hervir, sin cocinar, tendemos y tenemos esa facilidad de poder conseguir esta fibra o todo este alimento de manera natural y casi que sin haber perdido nada de propiedades. Y bueno, así como lo mencioné al principio, la estrategia de tres más dos en cuanto a vegetales y frutas es la mejor forma de completar las porciones que se recomienda de cinco al día, incluyendo las tres porciones de vegetales y las dos porciones de frutas o al revés, como lo vimos en algunos casos de los jugos, que teníamos tres porciones de frutas y dos porciones de vegetales. Lo importante es que al día poder llegar a este número entre vegetales y frutas, ¿no? Entonces aquí podemos tener un ejemplo de menú que viene pues a darle vuelta a lo que les menciono de tener siempre una pequeña ración entre frutas y vegetales durante todo el día. Empezamos con el desayuno, que sería como lo ideal incluir la fruta para tener, o sea, desde pequeño nos inculcaron a tomar, a comer con jugos. Debería ser un buen hábito desayunar con una fruta y poner la fruta como postre. Y ya les aseguro que cuando nos mentalicemos de que, oye, puedo desayunar con una fruta y un vaso de agua y puedo utilizar la fruta como postre, ni cuenta me doy y ya en un día hasta cuidado y me paso. Pero hasta en estas pequeñas cosas podemos meter la fruta. También tenemos en la merienda, que es lo más común, llevar una fruta o un vegetal ya sea picadito, que sea más accesible, utilizar estas ziplocs, vasijitas, pequeñas, que podamos de repente utilizarlo como si fuera un snack. Obviamente verlo ya picado, pelado, más fácil de agarrar, sí que nos va a dar como más tentación de comerlo. En el almuerzo, siempre y tanto en la cena, poder tener esta base de vegetales, también está la opción que incluso lo incluimos en Navidad, que es poder tener una ensalada que también se le pueda agregar frutas, fresas, piñas, lo que tengas a mano y haces tu combinación. O sea, que en vez de tomarte un jugo que tenga tres porciones de vegetales y dos porciones de fruta, te hagas una ensalada con tres porciones de vegetales y dos porciones de fruta, o cuatro porciones de vegetales y una de fruta para cenar. Y ya le muestres tu proteína y todo lo demás y ya llegaste al requerimiento sin tú darte cuenta. Y no va a pasar nada de que, ay, es que nada más me voy a comer esto, pero te comiste todo lo demás en el almuerzo y la cena. ¿Qué pasa cuando realmente puede ser que comiste mucho y quieras tener una cena liviana, pero quieres tener una cena liviana completa? No como para decir que cenaste, sino algo que ya esté un poco más elaborado. Acá, pues, el ejemplo del plato principal, balanceado y las frutas de postre, que es algo que sí me gustaría ya empezar a regar la moda, de utilizar la fruta como postre para poder llegar entonces a ese requerimiento incasotable de que no tenga más chance para comer fruta durante el día. Y bueno, nada, igual, así como les dije, si no es una ensalada para cenar, podemos hacer un guiso, podemos hacer un budín o algún pastel de vegetal. Todo esto nos puede ayudar a variar, a cambiar y a poder conseguir ese requerimiento de vegetal y fruta al día. Y bueno, para seguir con las recomendaciones, porque yo sé que a veces nos quedamos cortas de que, oye, mira, ¿dónde más lo puedo incluir? Bueno, acá tenemos la opción que les mencioné, el del desayuno, que puede ser en un sándwich, agregar la lechuga, el tomate, pepino, a un emparedado que sea de queso y jamón, pero ya lo estás enriqueciendo y ya le estás agregando por lo menos una porción o dos porciones de vegetales. Ya lo que te falta para llegar al requerimiento es menos. Al cocinar lo que viene siendo el arroz o los fideos, hay algunas recetas que se agregan vegetales, como pimentones de colores, les da un sabor, incluso está un poco más dulce al arroz. También lo que me encanta compartir es, cuando tengamos algunos amigos en casa, ya no ser como la típica bandeja de botanas, sino algo un poco más elaborado, más sano, como incluir chips o pequeños trozos de verdura vegetales picados con algún dip que sí sea como de preferencia, pero en vez de utilizar chips fritos o procesados, utilizar algo más natural, pueden ser unos chips de camote, pueden ser unos chips de, bueno, los camotes, es que a mí me encanta, pero el camote no entra entre vegetales y frutas. Pero puede ser un chip ya sea de zanahoria, algún otro vegetal que se preste para poder tonarlo de chip o simplemente lo cortas tipo apio y zanahoria. Comenzar el día con una fruta natural, que era lo que les mencionaba de romper el ayuno con una fruta. Aumentar el doble del tamaño de la porción de vegetales, esto aplica súper bien para lo que viene siendo el almuerzo y la cena. Comprar vegetales y frutas de estación también funciona mucho, obviamente vamos a poder conseguir mejores precios. Por eso mismo es que quizás durante el año vamos a escuchar gente que diga que comer sano es muy caro. Claro, porque si queremos estar comiendo fresas en Panamá, todo el año te va a costar un ojo de la cara. Entonces, mejor, si tienes una alimentación más balanceada y más sana, sabes que en este tiempo puedes hacerte perfectamente una ensalada con todas las frutas que tú quieras, congelar para hacer tu frosting y seguir con la vida. Al sentir hambre o tener esa ansiedad por comer, por picar, tratar de pensar o acoplar lo más que se pueda a una fruta o vegetal. Agregar vegetales a las preparaciones de huevo y esto se puede aplicar bastante bien para el tema del desayuno. Si queremos hacer alguna torta, agregarle vegetales picados, espinacas, tratar de que ese requerimiento de la proteína y los vegetales estén presentes durante el desayuno. También llevar, como siempre, o sería lo más común, llevar una fruta para tener como merienda, sería lo más sano. Tratar de cada semana incluir una fruta o un vegetal nuevo, si no me gustan las frutas o si no me gustan los vegetales, porque tiendo a que, bueno, probé una y ya hasta que ya me hastigue la cambio. Entonces, siempre, si estamos como en este mundo de que estamos entrando a los jugos y demás, la recomendación es por lo menos una vez a la semana agregar una fruta que no hayas probado o algún vegetal que no hayas probado. Prueba y disfruta todos los sabores de los vegetales, como les mencioné. No es necesario tener aditivos, agregarles frutas o sal, al contrario, tratar de disfrutarlo bien y utilizar las combinaciones estratégicas para que el licuado tenga un buen sabor. También, pues, mencionamos todo el tema del beneficio de preferir las frutas de manera entera, de manera natural, y ya con esta estrategia de los jugos, de llegar a cinco porciones durante el día entre vegetales y frutas, ya nos podemos acoplar. No tiene que ser todo licuado. También tenemos, pues, obviamente, que de preferencia y para evitar todo tipo de infecciones o bacterias, obviamente, este grupo se tiene que lavar bastante bien. ¿Por qué? Porque los vamos a consumir de manera cruda. Entonces, si no está bien lavado, si no está bien refrigerado y demás, son productos que son facilísimos de tener alguna enfermedad por contaminación alimentaria. Entonces, la recomendación es esto. Si con los jugos sabemos que son crudos, directos, tratar de lavarlos bien. Todo lo que va a llevar hojitas separado, tratar de que sea con agua corrida y no más que todo con agua estancada, no.